La vida es muy fácil, muy sencilla, pero no es cierto. La vida a veces también es difícil, pero eso es lo que la hace hermosa, completa. En este libro, Vivir a Medias, queremos compartir contigo precisamente esa manera de tomarse la vida completa, para disfrutarla desde todas sus dimensiones. Vivir a Medias es para ti, para que aprendas a vivir la vida de manera completa.